Esta es mi gente de Urabá y en especial San Fernando, yo soy Rafa Ficolo, la voz original de Urabá y les saludo desde Barranquilla, Colombia, al lado de mi productor Víctor DJ, les recuerdo Ya saben, háblenme con el Rodas, él me contacta, los llevo en la vuelta, bendiciones ¡Suscríbete al canal!